curiosidades y más presenta yalix aparicio ahora en discovery miguel ángel oseguera director de la casa de cultura de tlaxiaco oaxaca había recibido días antes un correo electrónico de parte de un tal luis rosales para pedirle un favor convoca a todas las tlaxiaqueñas de entre 18 y 28 años que tuvieran tez morena y cabello y ojos oscuros don miguel se negó en primera instancia por temor a que se tratase de algo ilícito los delitos por trata de mujeres se han incrementado en alrededor de 20% en los últimos años de acuerdo con la comisión iberoamericana de derechos humanos de oaxaca en el correo sólo se explicaba que la convocatoria era para un casting de una película nada más y así empezó la trayectoria de la famosa yalix aparicio y ahora el canal de televisión de paga discovery home angel presentó una iniciativa en la que dará difusión a las mujeres mexicanas que contribuyen a la construcción del presente y que han puesto en alto el nombre de méxico las actrices yalix aparicio y marina de tavira serán las primeras historias que se transmitirán por los logros conseguidos con la película roma como parte de la iniciativa mujeres home angel en discovery home angel continuamente realizamos esfuerzos con los que por medio de nuestra pantalla invitamos a las mujeres de nuestra audiencia a descubrirse a sí mismas y creer en sus fortalezas para alcanzar sus sueños afirmó el director de contenido digital y marketing de discovery network méxico fernando su gueno a lo largo del año el canal presentará a mujeres de diferentes ámbitos cultura ciencia deportes salud las que trabajan en casa u oficina en general aquellas que inspiran se informó mediante un comunicado y tú qué opinas de esta decisión de discovery déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima